Bien, aquí estamos de regreso. ¿Por qué hablamos tanto de tránsito? Qué bueno que se acabó ese tema. Esos son temas como que van a uno, como que uno se ve enforforando. Aquí estamos en este almuerzo de negocios. Son las 12.25 minutos de la tarde. Y estamos en este segmento de Green Business con nuestra compañera Mónica Herrera, que en el día de hoy, pues ha venido con una invitada, con un tema sumamente actual, interesante, tenemos con nosotros a Marcia Rincón, quien es la directora ejecutiva de Ergotech. A propósito de un plan piloto, ¿verdad?, que se está llevando a cabo relacionado con las nuevas jornadas laborales y todo ese tema, que es un tema que genera muchas preguntas, genera, pues, muchas opiniones. Así que, Marcia, bienvenida. Bienvenida, Mónica. Qué bueno tener por acá. Y, bueno, el tema de la sostenibilidad, que como la gente puede darse cuenta, permea todo lo que ocurre dentro de una organización, incluyendo las jornadas laborales. Así es, gracias. Bienvenida, Marcia, y nos da mucho gusto que tu visita nos dé la excusa para tratar un tema que tiene tantas puntas que tocan la sostenibilidad y que al mismo tiempo a todos nosotros como profesionales, que después de la pandemia volvimos al trabajo y volvimos a las oficinas y vimos cómo se perdía cierta calidad de vida que habíamos ganado, ¿verdad? Totalmente. Y, pues, nos da mucha esperanza que este estudio que ustedes han hecho de manera interna, que tú nos vas a contar ahora, pues, arroje luces y sirva para quizás motivar o provocar a otras empresas a sumarse a esta iniciativa. Cuéntanos un poco de dónde, primero que nada, Ergotech, ¿verdad? Sí. Y por qué Ergotech se motiva a hacer este estudio. Bueno, Ergotech es una empresa que tiene 25 años en el mercado y se dedica a asesorar a otras empresas. Nosotros, a través de la venta de mobiliario, de marcas exclusivas, hemos, trabajando en conjunto con los arquitectos, decidimos ayudar un poco a las empresas que se puede trabajar más y mejor a través de un mobiliario adecuado. ¿Qué sucede? A raíz de eso, nosotros sí estamos claros que ha cambiado y la pandemia nos ha cambiado a todo y hay una tendencia internacional a reducir la jornada laboral. Como investigadores de cómo funcionan los espacios y cómo se debe trabajar mejor y cómo ayudar en el bienestar, nosotros, movido porque luego de pandemia estuvimos trabajando todo el 2022 bastante fuerte y estábamos bastante agotados, nuestra líder, Virginia Cabral, decide empezar un plan piloto. Y en Navidad, cerrando el año 2022, decidimos iniciar como regalo en el 2023 con un plan piloto que le denominamos 2745. En este proceso, el 50% del personal iba a laborar el viernes y el 50% iba a laborar el lunes. O sea, lunes y viernes nosotros estábamos en capacidad media. Cuando el equipo supo eso, le gustó muchísimo, hicimos las evaluaciones. Durante esos cinco meses estuvimos evaluando el proceso y la verdad que los colaboradores estábamos súper contentos, nos dedicamos tiempo más a la familia, también a tiempo personal, pero en los indicadores nos dimos cuenta, en el caso nuestro que trabajamos con el segmento corporativo, que la necesidad de servicio bajó un poco porque había necesidades que surgían jueves en la tarde y si esa persona se iba el viernes y no teníamos el plan de relevo, se respondía fácilmente el martes. Hicimos varias investigaciones y durante esos cinco meses la verdad que las ventas se mantuvieron. Se vendió, o sea, mantuvimos incluso hubo un mes de eso que fue un pico alto. Nuestro negocio no necesariamente tiene que apuntar a las ventas mensuales porque es a nivel corporativo y son proyectos muy grandes, pero sí pudimos mantener las ventas, las oficinas estaban abiertas todo el tiempo, pero sí el lunes y el viernes, siendo nosotros 25 colaboradores, se sentía un poquito fuera de lugar para la parte de servicio, o sea que las respuestas eran más lentas. Claro, y me identifico con eso que dices, recuerdo mi experiencia de trabajo en agencia que cuando decían vamos a trabajar extra para librar el viernes. Sí, exactamente. Todo el mundo se mataba a dar esa hora extra, a terminar ese reporto, esa propuesta antes para tener ese tiempo adicional para muchas cosas, para la familia, para diligencias personales, pero existe temor. Entonces, vamos a ver, si hablamos de la sostenibilidad a nivel social, o sea, tú necesitas que tus colaboradores en la empresa estén contentos, estén saludables, sanos. Claro, lo más importante. Exactamente. Y que puedan darte mejor calidad de su trabajo y vendimiento. Y el hecho de tener una jornada laboral de cuatro días, para todos los colaboradores es algo muy atractivo, pero no tanto para los empleadores, para los jefes, para los dueños de los negocios. Porque existe la creencia de que entonces van a bajar sus resultados. ¿Cómo ustedes abordaron ese tema de la baja de productividad? ¿Cómo lo resolvieron? Nosotros, al ser un equipo que podemos decir en esa encuesta, sale siempre que nuestro equipo es 100% comprometido, nosotros hicimos la evaluación, hicimos el resultado, y luego presentamos a todos los colaboradores la primera fase. Se dividió, nosotros lo tenemos dividido en tres fases, lo hicimos como un plan piloto previo, para que todos los colaboradores entendieran que podía variar en cualquier momento. Y le dijimos, este va a ser un piloto, que resultó ser de cinco meses. ¿Qué sucede? Hicimos las evaluaciones, vimos, hicimos entrevistas con ellos, vimos qué podíamos mejorar en ese momento, hicimos el análisis de cara a lo externo con los clientes, de cara a las ventas y la rentabilidad, e hicimos también el análisis de cara a la satisfacción del colaborador. Para eso mismo, para cuidar que ellos se sintieran queridos, y que además les generara bienestar a nivel holístico, en sentido general. Le pedimos que volviéramos a la jornada normal de cinco días, por un periodo de tres meses, en el cual prometimos que íbamos a ajustar todos los puntos que vimos de mejora. Entre ellos era desarrollar un plan de relevo, porque entre ellos mismos salió que cuando yo salgo de la empresa, ¿quién hace mi tarea? Si no tengo en quién regarla. ¿Quién es el backup? ¿Quién es el backup? Y decidimos entonces contratar personal nuevo, reorganizamos el liderazgo general de la empresa. Sí, eso te iba a preguntar, si la aceptación de acuerdo a la generación a la cual pertenece un líder, es la misma para este cambio, porque siempre tenemos entendido que a mayor edad, pues hay mayor resistencia al cambio, de las estructuras y procesos establecidos. Nosotros en la empresa tenemos ahora mismo las cinco generaciones, pero el mayor porcentaje, el 70% de nuestra generación es Z, es joven, y los demás no montamos en el barco. Realmente hubo muy buena comunicación, creemos que las empresas cuando van a arrojar este tipo de piloto, la comunicación es necesaria internamente, porque el colaborador no puede tener sorpresas. Durante, cuando volvimos a fase 2, que estuvimos trabajando los cinco días de la semana todos, nos bajó un poco la vigoridad, o sea, el perfil, o sea, bajó unos cinco o seis puntos, donde ellos aún sí salían en un 100% de que estaban comprometidos, en la encuesta que hicimos, que les gustaba su trabajo, pero sí querían volver a una jornada de cuatro días a la semana, y más a esta generación joven. Claro. Sí. Con esto también nosotros podemos decir que tenemos un espacio de trabajo donde nosotros tratamos de que ellos se sientan, que pueden elegir espacios, distintas áreas, o sea, viene con un conglomerado de cosas, de puntos que nos ayudan a que sea coherente todo esto de la reducción de jornada. Nosotros durante esos cinco días volvimos a evaluar. Por supuesto, ajustamos la carga por departamento y el resultado fue que nos fuimos ajustando y llegamos a una fase 3 que ahora le denominamos Vida Flex, que es nuestra jornada real que quedó en 36 horas semanales y la estamos experimentando a partir de febrero con ahora con las herramientas adecuadas. Es decir, nosotros ahora tenemos un software que nosotros diseñamos para nosotros. La jornada se llama ahora Vida Flex, donde ellos pueden elegir o cuatro horas de permisos, u ocho horas de permisos o pueden elegir un día completo y nosotros entendemos que con el backup que hicimos y los resultados que hemos visto, sí esa es la jornada final adecuada, reducida para Ergotec y se llama Vida Flex. Y ese experimento que ha hecho Ergotec, pues es un experimento que puede ser implementado, probado por todas las empresas. Me gusta mucho la parte de ajustar, o sea, hacer la versión Vida, pero con mucha comunicación. No es una imposición. Totalmente. Es una, hagamos una prueba, veamos los resultados, analicémoslo y vamos ajustando sobre la marcha. Y ahí me surge la pregunta, ¿qué tipo de empresas pudieran verse reflejados en esas pruebas que ustedes hicieron? Porque obviamente tenemos muchos tipos de empresas diferentes. Hay empresas en donde tienen una carga, vamos a decir que de supervisión y gerencial muy alta. Hay empresas donde la carga de trabajo muy manual y muy de piso también es muy alta. Sí, sí, sí. Muy operativa. Exactamente. ¿Qué tipo de empresas pudieran verse reflejados en Ergotec y decir, conchale, pero mira, me gustaría ver esta posibilidad de ver cómo yo puedo, bajándole la carga de horarios a mis empleados, tener un recurso que me dura más tiempo, porque también yo no sé. Genera más compromiso. Claro. ¿Hasta qué punto la gente se va a sentir más identificado con la empresa? Totalmente. Bajarte la rotación de los empleados. Totalmente. ¿Qué tipo de empresas se puede tomar esto como un punto de partida? Mira, la verdad que yo creo que, yo sé que este tema está muy debatido. Claro. Sé que hay distintos puntos de vistas, pero yo creo que la empresa que está organizada a nivel de procesos, que tiene claro cuál es su línea de proceso y que tiene plan de relevo y de backup, puede desarrollarlo. Porque nosotros estamos hablando ahora de un plan de jornada reducida, pero a veces, en la semana laboral, ¿qué tanto un empleado puede o enfermarse o se le enferma un familiar? Claro. O tiene que hacer una diligencia, pedir un permiso. Al final, la idea es que uno le dé esa flexibilidad al colaborador y que él se sienta que está trabajando en una empresa que piensa primero en él. El compromiso empieza por casa y yo creo que a nivel internacional se ha notado muchísimo que los colaboradores quieren un equilibrio y esta nueva camada, esta nueva escuela de jóvenes que está ahora dice más sus pensamientos y lo que quiere. Entonces, sí, a nivel industrial, donde hay muchos empleados, debería de evaluarse muy bien, pero yo creo que la herramienta de la tecnología, la inteligencia artificial ayuda a que eso se pueda desarrollar. Procesos claros, herramientas para el manejo de permiso, el plan de relevo, backup, tenerlo claro, o sea, para que realmente la capacidad operativa de la empresa no caiga. Pero la verdad es que al final, si las empresas analizan los permisos y los absentismos, ¿qué sucede? Al final hay un nivel. Y la idea es, para nosotros que somos una empresa pequeña en cuanto a colaboradores, fue más fácil hacerlo e implementarlo y volver atrás y ver el piloto y también medirlo. Pero ha sido para nosotros de mucha satisfacción poder medir este año y nosotros poder compartir esto con otras empresas que se han visto interesadas. Tú sabes que a mí me viene a la mente la idea de que no se puede tapar el sol con un dedo. El empresario quiere mayor utilidad. Mayor utilidad. El empresario quiere que el 2024 sea mejor que el 2023. Y si vemos a través del plan piloto de Ergotex, de que se mantuvieron las ventas, de que se mantuvo el número de avance, por decirlo de una manera, no menos cierto es que si no hay un crecimiento de un año a otro, entonces lo que hicimos fue que se la pusimos fácil al colaborador. Exactamente. Estoy hablándolo desde el punto de vista llano. O sea, si el 2022 cerró igual que el 2023, pero aún así yo le pude facilitar a mis colaboradores todo ese beneficio de reducción de jornada laboral, no crecí. Lo que hice fue que te la puse, como diríamos en dominicano, como para que tú la pases bien. ¿Cómo Ergotex nos puede orientar para eso que no se quede tal cual, sino que se vea un avance, que se vea algo que el mismo empresario diga, espérate, yo reduje jornada, pero aún así mis utilidades crecieron. ¿Cómo se puede lograr? Sí, bueno, el factor o el indicador clave que tenemos nosotros es las ventas. Sí. El primer factor y el segundo es la rentabilidad. Nosotros medimos constantemente nuestras ventas y las comunicamos. Nosotros también medimos el nivel de satisfacción. O sea, claro que debe estar atado a rentabilidad. Ninguna empresa que no vaya a tener mejores resultados va a querer hacerlo. Y ese es el miedo de los empresarios. Exactamente. Pero yo te aseguro a ti que un empleado colaborador que se sienta valorado va a dar más frutos. Y que los colaboradores, retener un talento ahora también cuesta dinero a las organizaciones. Hay un presupuesto intangible que no se ve en el costo de estar volviendo a entrenar personal. Eso es de tres a seis meses para entrenar un personal a cada uno de manera individual. Y la gestión que hace el Departamento de Recursos Humanos tiene un valor bastante amplio. Y lo que está pasando en nuestra sociedad es laboral. Es que el talento quiere irse seis meses y saltar. Y el aprendizaje y la experiencia cuesta. Ustedes han tomado en cuenta, te lo digo porque yo vengo de una generación más atrás de los millennials. No te voy a decir la edad, tú sabes. No, ni la mía. Lo equi, lo equi. En aquella generación lo nuestro era metas. No importa lo que tú hagas en tu vida. Tú me cumples mi meta. Entonces, ¿han valorado eso de metas? Sí, totalmente. Totalmente. Tenemos que valorar las metas. Sí, pero Manuel, a nosotros no vendieron durante mucho tiempo el supuesto rendimiento por objetivo. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Vamos a medir por tu objetivo. Exacto. Sí. Pero tú no podías llegar a 10. Es verdad. No, no. Ni te podía ir a la 4. Porque se entendía que si tú hacias eso, entonces no es por objetivo nada. Pues no es por objetivo nada. Porque si yo no puedo llegar a la 10, no me puedo ir a la 4. Entonces no es por objetivo nada. Tiene que cumplir un moral. Es que hay un problema en el empresariado dominicano de que él quiere verte ahí. Sí, es verdad. Eso es verdad. Es que ya yo terminé lo que iba a hacer. Ponte a hacer algo. Ponte a hacer otra cosa. Y si no te pones a hacer otra cosa, entonces eres mal empleado. Ponte ayuda a fulano. Ven acá a fulano. Pero ¿cómo que tiene tanto tiempo libre? Entonces, yo creo que lo primero que tiene que venir es una concientización por parte del mismo empresariado. Me comenta aquí Alejandro Mercedes que la Asociación de Zona Franca de Santiago dicen que no están de acuerdo con los 4 días de trabajo. Claro que no cuentan de acuerdo. No, para nada. Porque ellos ven el empleado como una máquina. Y esa máquina va a producir una cantidad de artículos que ellos la van a vender. Y tienen que competir en un mercado por costo. Y cobran por hora. O sea, el empleado ahí cobra por hora también. Pero ¿cuál es la rotación de esa zona franca? Altísima. Estoy casi asegurándolo. ¿Tú no quisieras bajar esa rotación para no tener que estar contratando personal nuevo a lo mejor es, a lo mejor la idea es bajarle la cantidad de horas, mete más gente y ese individuo va a decir pero mira, yo no quiero moverme de esta zona franca porque aquí yo tengo un poquito más de equilibrio en mi vida. A lo mejor los costos le van a aumentar. Instantáneamente. Exacto. Pero si tú te vas a un presupuesto a seis meses y lo evalúas, quizás es mejor. Ojo, cada empresa es distinta porque tampoco tiene que ser que trabaje 40 horas. O sea, pueden ser, en vez de trabajar 44, que trabaje 38. O sea, yo creo que el colaborador va a valorar esa, que vayan bajando poco a poco y que no sea ocho horas totalmente. Nosotros venimos desde el 2018, nosotros trabajábamos 44 horas y pasamos a 40. Y ahora estamos en 36. Pero ese es el plan flexible de Ergotec. Claro. Yo creo que debe de ser orientado muy personal a la empresa y a sus indicadores. O sea, la verdad que el análisis es necesario ahí. Pero la realidad es que nosotros preferimos tener colaboradores comprometidos y orientados a resultados que colaboradores que vayan a trabajar porque tienen que cumplir un horario. Claro. Esa es la otra. Sí. No podemos penalizar al colaborador eficiente. Exactamente. Y premiar al ineficiente. Por eso esta medida, José Luis, tiene que ser una medida que se analice dependiendo la naturaleza de cada empresa. Exactamente. Y debe ser evaluada y aplicada fruto de un análisis también interno. De repente no todas las posiciones aplican y se va haciendo algo gradual con todos los parámetros medidos. Ayer fui yo a una tienda de pizza. No voy a decir su nombre. Una tienda de pizza. Es decir, una pizzería. Una pizzería, sí. Y la misma muchacha que estaba atendiendo la caja de donde entran los clientes de pie era la misma que estaba atendiendo la otra caja por donde pasaban la gente en carro. Y cuando, obviamente, la fila del carro iba lentísima. Sí. Porque ella tenía que dividirse entre dos cosas. Y la muchacha, obviamente, gracias a Dios, con una buena actitud. Y yo miraba aquello y le decía, ¿cómo? ¿Qué sentido tiene? Sí, sí. Tú ponerle a un empleado a que él tiene que atender la caja del carro, pero también él tiene que atender la caja del restaurante, pero también tiene que tener buena actitud, también tiene que... O sea... Por Dios. Magia. Por eso el mensaje... Tiene que hacer magia. Magia. El mensaje creo que con tu visita, el tema es cómo ha cambiado la forma en la que trabajamos, cómo se debe transformar nuestro tipo de compromiso con las empresas. Porque podemos hablar de jornada laboral reducida, pero también podemos hablar de virtualidad. Totalmente. Mucha gente incluso tiene esa opción de trabajar remoto un día a la semana, muchas empresas lo están aplicando. Sí. Y como tú bien dices, todo hay que medirlo. Todo se debe medir. Porque se comprobó que trabajar remoto, por un lado te baja costos, pero por otro lado también te baja cierta eficiencia de integración y de respuestas al cliente. Entonces, es crear ese modelo que no debe ser un modelo rígido. Totalmente. Y te hago una anécdota. Flexible. Siempre trabajé en el área de publicidad. Y se dice que, bueno, el ámbito de publicidad es el más creativo, ahí está todo el mundo, es libre, las ideas fluyen. Pero no hay hora de ese. No, no, no. De trabajo. Eso es. No hay horario. Mi experiencia, cuando colocaron la tarjeta para poncharla con el horario de entrada. Frustrante. Tú puedes imaginar lo que es un equipo de creativos con una tarjeta para poncharla. No me lo imagino. Terrible. Pero era una tendencia, era un criterio que tenían muchos empresarios en esa época, que había que optimizar el tiempo que tú le estabas pagando a un empleado y sacarle el máximo rendimiento. Mira, esta es una anécdota que siempre me da mucha risa cuando la cuento. Yo, obviamente, en el departamento de mercadeo, nosotros supuestamente tenemos un horario, pero el departamento de mercadeo siempre trabaja muchísimas más horas y nunca se la pagan. Nunca. En un departamento de mercadeo nunca se ha pagado una hora extra. Y en un empleo, hace mucho tiempo de eso, yo llegaba a las ocho y media de la mañana, duraba hasta las cinco de la tarde trabajo de oficina, a las cinco de la tarde yo me quitaba la camisa, me quitaba la corbata, me ponía un poloche y me montaba con los promotores, con el departamento de promoción y no íbamos para la calle porque habíamos lanzado un producto nuevo y empezábamos a brindar. Y ahí, en ese relajito me daban la una y la dos de la mañana. Sí, sí, totalmente. Entonces, obviamente, después de ya varios días en ese ritmo, pues probablemente yo no llegaba a las ocho y media. No. Y yo llegaba a las nueve, a las nueve y quince, a las nueve y veinte. Y un día, me llamó la encargada de recursos humanos y me dijo, mira, que yo estoy un poco preocupada porque yo estoy viendo que tú estás dando un mal ejemplo. Y yo, pero ¿cómo un mal ejemplo? Sí, porque tú estás llegando muy tarde. Entonces, obviamente, me cayó bastante mal el comentario de ella y yo le dije, pero mira, vamos a resolverlo ahora mismo. Yo te prometo que a partir de mañana yo voy a estar aquí a las ocho treinta de la mañana. Ahora, búscate quién es que va para la calle con el departamento de promoción. Porque no puedo. No puedo. Es decir, si a mí se me está exigiendo que esté aquí a las ocho treinta de la mañana, y yo anoche me acosté a las tres recibiendo todos los muchachos que estaban entregando toda la mercancía en el almacén de promoción, no, no. Te va a salir más caro. Búscate otra gente que haga lo que estamos haciendo en la calle. Yo voy a cumplir con mi horario de oficina y voy a dar el buen ejemplo aquí de llegar temprano a las ocho treinta de la mañana. Y obviamente eso, no, pero espérate que las cosas no son así. Ah, pues entonces, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres que las cosas se hagan o tú quieres que yo llegue temprano? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, de nuevo, es un poco esa mentalidad que tenemos que tener, pero, ¿por qué la mayoría de los empresarios quieren ver al empleado sentado en el escritorio? Probablemente porque ni siquiera saben cómo medir la eficiencia de su trabajo. Sí, sí. Yo creo que has dado un punto clave. Las mediciones, las métricas, los KPI son esenciales para poder lograr un cambio. Y, segundo, también comunicar a nivel de colaboradores. Debe ser escalonado. En nuestro caso, como somos poco, bien tú decías ahorita, o sea, puede ser un departamento, como decía Mónica. Puede ser un departamento, no tienen que ser todos. Honestamente, a las personas que le hemos compartido nuestro informe, hay empresas que se han interesado. Claro. Se han interesado y la realidad es que no estamos ajenos de que nosotros hemos tenido muchos cambios, que la inteligencia artificial también se suma y que esta generación es la que preside los próximos 10, 20, 30 años laborales y hay que buscar alternativas. Totalmente. Así es. Por eso, ahora que también mencionas que el país está evaluando esta reducción de jornada laboral a raíz de que en el mundo entero se está evaluando, quizá la motivación es hacer pilotos por industria no debe ser aplicado de manera generalizada porque también el público que nos está oyendo y la fuerza laboral malinterpreta, no toda fuerza laboral entiende qué conlleva una reducción de jornada y de repente entienden es, no estás reduciendo la jornada para no subir el salario. también, ese es otro tema. Punto clave. Pero hay diferentes maneras de verlo. Si tú me estás dando tiempo y el tiempo es oro, entonces tú me estás haciendo un aumento. Yo estoy trabajando menos horas y estoy recibiendo el mismo ingreso. Pero siempre va a haber aquel que diga yo no quiero que me dé tiempo, es dinero. Porque lo que yo quiero es dinero, yo no tengo que, con eso yo no voy al supermercado. Habla el dominicano de a pie. Búscate otro trabajo en las horas libres que tengas. La idea es que ese horario libre también te provoque bienestar. Hay demasiado estrés ahora. Para nadie, o sea, uno llega a las empresas y es todo lo que tenemos, la competencia, el mercado, los análisis, que uno de verdad le dedica mucho tiempo. Ahora bien, en Ergotech también evaluamos eso y nosotros no tuvimos reducción de salario, nosotros sí tenemos revisión de salario también y podemos tener aumento, claro está, tiene que estar atado a la rentabilidad y a los beneficios de la empresa y a la gestión de la persona. Pero nosotros evaluamos incluso cuando teníamos en el plan piloto un aumento de un 17%, porque le quitamos un día más, un 20% de la jornada con el mismo salario, con el mismo salario. Y también, por ejemplo, sí reconocemos que la parte comercial, la parte de ventas, si algún cliente le hablaba por WhatsApp, atendía a su cliente y mandaba, mira, me está llamando este cliente, por favor, ayuden. La verdad que no todas las empresas pueden darse quizás el privilegio, es un privilegio, pero de hacerlo al 100% de los colaboradores, pero para nosotros ha sido de mucha satisfacción ver el cambio de esa juventud trabajando día a día, haciendo sus labores bastante comprometidos. O sea, siempre han sido así, pero ahora más enfocados, porque ellos saben que su jornada es un poco más reducida y tienen que ser más productivos. Es un cambio de cultura. Lo bueno es que Ergotec lo ha medido, que Ergotec lo ha compartido con sus clientes y que hoy lo está compartiendo aquí en Almuerzo de Negocios con todos los empresarios, emprendedores que nos están escuchando. Y este mensaje de analizar cuáles son tus políticas de horario laboral o condiciones laborales de acuerdo a la generación que trabaja contigo. Exactamente. De acuerdo también a los objetivos que tú quieres lograr. Totalmente. Capital, with capital. Sí, de acuerdo a la generación que trabaja contigo. Pero yo te digo algo, yo veo mucha gente de nuestra generación y de la generación antes de nosotros que se pasan el tiempo criticando a los millennials, a los centenia y a los alfa. Y yo les digo, pero que no, así no criticarán ellos a nosotros, pero ellos son los que se van a quedar con la empresa. Claro. Ellos son el futuro. Esta empresa tenemos que adaptarla. Ellos no se van a adaptar a nosotros. O sí, o sí. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ellos. Y enseñarles. Claro. Y guiarnos. Y poder utilizar esa experiencia, ese conocimiento, esa preparación que generaciones con más años ya tienen y que sean capaces también de entender lo que está ocurriendo. Porque vuelvo y digo como muchas veces lo hemos hablado aquí en el programa, señores, es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo que debemos ver a raíz de la inteligencia artificial y de la evolución de la tecnología. Y ahí traigo a colación una noticia que salió en BBC la semana pasada donde indica que Microsoft incrementó en un 33% sus ganancias y gran parte de este incremento de ganancias vino dado por la implementación de inteligencia artificial con el Chagipiti y también con su programa que se llama Copilot, que es otra inteligencia artificial que se encarga de hacer, de grabar las reuniones que se hacen por video, resumir los temas, organizar agendas, desarrollar diferentes aplicaciones y versiones de documentos. Entonces, señores, una empresa como Microsoft que está marcando lo que es la evolución hacia esta nueva realidad, esta revolución de inteligencia artificial que estamos viviendo, percibe un 33% siendo más de beneficio, reduce el personal y lo mismo pasa con Alphabet que es el grupo bajo el cual está Facebook, está Facebook, no, está Google y YouTube, entonces, 13% de incremento, pero reducción de personal también. Marcia, si alguna persona quiere tener acceso a este estudio, a los resultados, a las conclusiones, ¿cómo puede comunicarse con Ergotec? Claro que sí, estamos totalmente a la orden, el teléfono es 809-412-7575 y pueden contactar a Madeline Pérez en Mercadeo quien está dirigiendo todo el proceso de comunicación externa. Excelente. Estamos a la orden. Bueno, Marcia Rincón, directora ejecutiva de Ergotec, que han hecho este prueba y error. Así es. Ese prueba y error y le ha dado resultados. Bueno, y que ha venido y que ha seguido evolucionando. Y una excelente acción de marketing, Totalmente. Es marketing en base a su estudio. una empresa haría eso y se queda calladita. Sin embargo, ustedes lo están haciendo y lo están compartiendo con el público y eso habla también de... Alineado a sus valores de bienestar laboral. Exactamente. Es parte de... Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con más en este almuerzo de negocios que nos emocionamos con este tema y tenemos como doble y atrasado. Venimos. Gracias.